Sí, no creo que de vuelta. ¡No, mi polo! ¿De ahí no se enfocaron, niño David? ¿Quién dice que no? ¿Yo? ¿Yo estás cierto? Está borroso el... ¿Cómo te llamas, Damián? Así soy. ¡Damián! No me entretene. ¡Entretenimiento para no! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Me Entretene. Bueno, en esta ocasión les traemos nuestra segunda video reacción y será sobre el tráiler de Adicta Ángel de Combate. ¿No es cierto? Bueno, el señor Damián vive en la negatividad, sigue negando todo lo que hacemos aquí en el canal y todavía se cuesta el milagro top, como si no fuera suficiente. Yo la bauticé. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? La lúpese. ¡Hijo! Chiste local. Este, esta película de e-action basada en un manga y anime, ¿no? Es un Nova. Un Nova ya viejo. Así que, pues vamos a ver qué tal. ¿Y tú te quedas traído? ¿Qué? Ya te lo puedo creer, vamos a ver el trailer. Va. ¿Ya? Ya. Están más o menos, ¿no? Están más o menos, ¿no? Están más o menos. ¡Esta es solo un cuerpo. No es malo o malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, no digo que no. Me gustaría ver el OVA o los OVAS antes de... A mí me gustaría verlo en manga. Para después comparar. Pero, no sé. Pronto, ahorita, no me... Me da miedo. Mal a Yuyu ver eso. Luego, luego que inició y abrí los ojos. Qué fregados es eso. Lalo es muy cerrado. ¿Y tú qué piensas, niño David? Pues yo nunca he visto ese anime. Entonces, el trailer dice que se ve muy chido. Y ya, a ver qué sale. De hecho, lo poco que mostraron del combate se ve muy bueno. Me gustó. Siento que así es como debería verse una pelea de robots avanzados. Bastante rápidos, contundentes. Y exagerados. Ajá. Me hubiera gustado ver un guiño a las ilustraciones del manga, ¿no? De cómo está ella. Creo que hay una imagen. No me acuerdo si es una ala a la que le está saliendo en la espalda o algo así. Pero algo así. Es un tumor. Una imagen similar, referencia, hubiera estado genial. Creo que lo veamos ya en la película. Sí. ¿Cuándo sale? Ay, no sé. No me acuerdo. Próximo año, pero no recuerdo bien. Y va a estar en IMAX. ¿Ah, sí? Sí. Ahí decía. Sí. Ah, bueno. La veremos en IMAX entonces. Muy bien. Y bueno, pues esto fue todo por esta pequeña video reacción. No queremos extendernos tanto como con la de Infinity Warp. Vamos a hacer la siguiente. Que bueno, también se daba más cosas que comentar, ¿no? Si les gustó no olviden comentar, compartir, suscribirse, darle manita arriba. Y seguirnos en nuestras redes sociales, este, Instagram, Facebook y por supuesto aquí YouTube para nuevo contenido. Nos estaremos viendo pronto. Como ya habrán visto, nos estamos poniendo navideños. Pronto, este, verán al señor Damián vestido de Santa Claus y al niño David. El reno, por favor. Ah, ¿tú quieres ser reno? Sí. El niño David como Santa Claus. Con los putos polvos mágicos. Pero yo estoy ñango, te ponemos en bordo. Sí, tenemos tiempo. Ah, bueno. Ya gordo y con barba. ¿Tú quieres ser reno? Va a ser un tzamectus medio raro, pero... Mi negro. Esto fue todo por hoy. Yo soy Dado Fonseca. Damián Jiménez. David Ortiz. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye, bye. Mira, es un renito. Ah, mamá. Disculpen. Abrilada en el próximo video. En el próximo video. Ah, me limité. Veina.